Hola, en este video les voy a enseñar cómo realizar estas a las que yo llamo grapitas que uniéndolas nos van a ayudar a formar unas tiras y estas tiras a su vez nos van a ayudar a formar un monedero este video que voy a hacer a continuación nos va a enseñar a cómo hacer estas grapitas y después en otro video les voy a enseñar cómo se unen lo primero que vamos a necesitar es obvio una bolsa de papas regla, tijeras y algo muy importante papelitos de catálogo ¿por qué catálogo? porque el catálogo normalmente es más duro que una revista muchas personas las hacen de revistas pero después de un tiempo la bolsa se hace dura diga guadita y estas al contrario está muy muy dura esta ya tiene bastantes años y está súper dura y parece que no le ha pasado nada entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es un rectángulo de 7 centímetros por 15 centímetros este va a ser nuestra base esta base la vamos a cortar en la papa con ayuda de nuestras tijeras tratando de no llegar a cortar la hoja de papel nada más las papas ¿por qué? porque esta también vamos a utilizar bases de catálogo y vamos a forrarlos muy bien aquí ya tenemos vamos a hacer muchos ¿por qué? porque para hacer una bolsa se necesitan bastantes grapitas entonces ya cuando tenga la hoja del catálogo lo que voy a hacer es la voy a doblar a la mitad ¿por qué? porque esa va a ser mi marca de referencia voy a poner la papa del lado que yo quiera que salga la puedo hacer plateada o la puedo hacer de... de... ¿cómo se dice? de colores ¿por qué? porque eso va a dar diferencia miren aquí tengo una donde pongo de cualquier color y esta miren tiene específicos tiene de papitas naranjas o como las que le mostré al principio que tiene lo puro blanco entonces dependiendo de cómo quiera mi bolsa es como la voy a colocar aquí esto es lo que yo quiero que se vea entonces la coloco hacia abajo aquí no sé si alcanzan a ver aquí está la mitad voy a hacer esto voy a doblar esta parte hacia el centro marco poquito giro voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado muy bien cuando ya estén las dos emparejadas a la mitad voy a doblar ok aquí está ahora vamos a doblar a la mitad cerciorando que estén los dos extremos bien miren por ejemplo aquí se ve uno que está un poquito más largo pero no importa mientras esté el cartón que está ahí adentro emparejadito está bien ok ahí está ahora voy a colocar este lado en este centro que se acaba de doblar y hago lo mismo del otro lado muy bien aquí ya está mi grapita pero si yo la suelto ahorita se va a empezar a deshacer miren entonces no queremos eso y vamos a utilizar nuestras amigas pinzas estas pinzas nos van a ayudar a que a que tomen forma y no se estén abriendo entonces vuelvo a repetir el mismo procedimiento recuerden no utilicen hojas de catálogo porque esas son un poquito más resistentes porque están hechas para que se les den muchas ojeadas entonces busquen un catálogo y colocamos dentro de la pinza voy a hacer otras más entre más variedad de bolsas que tengan más va a ser diferente su bolsita o pueden hacerlas de un solo de un solo color se ven muy bonitos la verdad pero generan un poquito más de trabajo porque las tienes que separar muy bien ya junté las dos a la mitad ahora doblo y junto mitad y mitad y metemos a la pinza muy bien listo ya cuando tengamos muchas 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 grapitas es hora de empezar muy bien como vamos a empezar vamos a hacer esto aquí vamos a unir dos grapitas las grapitas están separadas de esta manera de un lado si ustedes la pueden abrir poquito están muchos dobleces si y si la giramos del otro lado solamente hay dos si vamos a trabajar siempre con estas dos porque es más fácil ensamblar así ok entonces esta ya es mis dos y esta ya es mis dos si voy a ensamblar así las primeras no importan tanto meto aquí y meto acá y vamos a sacar hasta el fondo ok ok vamos a hacerlo otra vez ok tengo mis dos y tengo mis dos vamos a ensamblarlo bien ahorita tengo que ensamblar esta que son dos para acá ¿por qué? porque las siguientes que voy a meter tienen que ensamblar en estas dos muy bien tomo la que sea entonces esta no porque esta me está sirviendo para donde estoy metiendo donde es solamente blanco entonces esta no la metemos ahí si aquí está el de dos y busco la de dos voy a ensamblar por aquí paso una y ahora paso la otra a veces se mueven miren esta que ya había pasado se me regresó no pasa nada vuelvo a pasar con mucho cuidado se pueden ayudar de sus manos y a veces de los dientes aunque está mal ¿por qué? porque los dientes pues son muy delicados pero a veces no pasan entonces volvemos a ver dos va a entrar en este de dos por eso les digo que tengan la de dos va para abajo ¿ok? ¿por qué? porque ahorita va a entrar otra aquí y si metemos al revés que son cuatro vamos a batallar un poquito entonces pasamos este de aquí por un lado ayúdense de sus uñas de todos sus dedos ok miren ya pasó entonces ahora paso el otro recuerden que si ustedes hacen las laminitas que les dije ahorita de 7 por 15 les va a quedar una bolsa un poquito grande las fichitas van a estar más grandes hay fichitas que las hacen con otras medidas un poco más pequeñas pero tienen que hacer demasiadas fichitas y es mucho uy perdón es mucho trabajo a ver aquí medio se me trabó miren si les pasa esto y están batallando demasiado no se compliquen guárdenla esta fichita guárdenla y después la usan ¿por qué? porque a veces nos tardamos tanto con una fichita y estamos ahí dale 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 y no entra y nos desesperamos y nos frustramos entonces miren miren otra y es muchísimo más fácil porque a veces a lo mejor al doblar no doblamos bien y dejamos un extremo más más largo y eso es lo que no nos deja entrar miren aquí ya pasó más fácil ok miren aquí la metí mal si se fijan un lado un lado está más largo que otro y eso va a hacer que ahorita batalla entonces regreso del lado que deje mucho regreso y del otro la saco de tal manera que se me empalme ok y así vamos a continuar hasta que esté de largo que nosotros vayamos a querer este vuelvo a explicar cómo unir las dos piezas las dos primeras buscamos una que tenga el lado de dos y vamos a insertar la otra del lado de dos hacia arriba ok esas son las primeras muy bien ahora buscamos otra que tenga el lado de dos recuerden este es el que tiene el lado de cuatro para abajo y metemos por aquí y del otro lado lo mismo entra por aquí perdón la saqué de más y pasamos y así vamos a ir agregándole donde aquí que es la que acabo de poner la roja buscamos lado de dos y entra por aquí ya cuando tengamos el largo deseado de nuestra bolsa les voy a enseñar cómo juntarlas para empezar la bolsa ok esperen el próximo video nos vemos después bye 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 bye